¡Asir! Inculcado por papá, somos muy mascoteros y los perros son parte de la familia, más que perros. Entonces pensamos que estaba bueno ponerlo porque nadie piensa en las mascotas que quedan acá cuando el dueño se va y cómo lo transitan a su manera. Somos la familia de Francisco Gallegos, de Pancho. Decidimos ponerlo en el aviso cuando mi papá falleció porque al momento de ir diciendo quienes participaban del saludo en la nota del diario, lógicamente empezó por su esposa, sus hijos, sus nietos, hijos políticos y al momento de terminar la nota, con mi hermana, que somos las que fuimos a hacer los trámites, decidimos ponerlo a Asir porque Asir era su mascota. Era su perro con el que compartía todo y se acompañaban todo el día y todo el día estaban juntos. Los recuerdos que nos trae Asir es recordar a papá en imagen y semejanza. Con su pelo despeinado, con sus ocurrencias, con sus locuras, con estar siempre atento a nosotros y siempre acompañándonos.